Laía, ¿por qué estás cocinando tú? ¿No te dejé a ti a cargo? Sí, chef, pero la situación se puso intensa aquí en la cocina y no pude con todo. Por eso la he asumido la responsabilidad. Perdón. Perdón, perdón, perdón. Tranquilo, chompiras. Ven, chompiras, vamos. Ya pasó, ya. Te felicito, amor. Es el máximo. Gracias, gordi. No puedo creer que te haya quedado grande el puesto. Te traicionaron los nervios, chef. Perdón, perdón. Ya, sí, no te preocupes. Me imagino que devolvieran un montón de platos. Al contrario, me felicitaron por mi buena sazón. Hasta un caballero pidió conocerme y tuvo palabras muy bonitas hacia mí. Me alegro que haya sido así, Laía. Felicidades. Ahora regresa a lo tuyo, que ya llegué yo para hacerme cargo. Sí, chef. Tenemos un Rafiza en marcha. ¿Qué?